Se ha acreditado que efectivamente todos los problemas de localización de industria monesta, de aquello que yo no quiero tener en un pacto trasero, termina en fin de día localizado en barras pobres, de personas de escasos recursos, de personas por ejemplo que están más marginadas, que en este caso ocurre con gente que por ejemplo dirigen afroamericano o gente latina, en el caso de Estados Unidos lo más interesante. No voy a entrar acá en el tema de la justicia ambiental, que hay un tema que se ha desarrollado muy bien y tenemos muy buenas expositorias a nivel nacional, pero sí quiero entrar en el tópico de que en Chile se han planteado temas de justicia ambiental, que han sido muy denunciados. En el caso de Santiago, la autopista de Santiago, que tenemos unas personas protestando, que no es nada agradable, uno dice que meten tu pista saliendo al aeropuerto y lo que uno ve a la mayoría de las autopistas son barras pobres. Esa es la verdad, esa es la realidad. La industria de San Pablo es la región de los lados, que es decir, el complejo industrial de entana, nuestro país que está acá a la guata de la esquina, pero también temas de localización de comunidades indígenas, vertederos, plantas de aguas heridas, de comunidades macuiches y quizás denunciamos un problema de justicia ambiental. Es decir, es lo que, y ahí parece que se alcanza la figura, dice, no más racismo ambiental. Hay un tema ahí, un tema serio de localización. Y a partir de esto, vinculado a una realidad que existe, tenemos una realidad objetiva. Hay un tema de localización, hay un tema de justicia ambiental, hay un tema de ecología, de la pobreza. Aparece el impacto del convenio 169, que nos dice, y esto es lo que lo voy a señalar claramente, cuando se adopta una decisión en temas de localización siempre está la intervención de una autoría, que autoriza un proyecto, que permite otorgar una concesión, un permiso. Y por lo tanto, lo que señala el convenio es que dice, si usted va a adoptar una medida legislativa o administrativa, antes tiene que consultar si hay una comunidad directamente afectada, o como dice ese, susceptible de afectarse directamente en la medida que se adopta. Y no solamente eso, dice, no significa usted que le va a informar en este enlace, porque tiene que hacer una consulta que dice que es de buena fe, de manera apropiada, con la finalidad de llegar a acuerdo o lograr un consentimiento. Ahí está la norma. Y esta es la norma que el Tribunal Constitucional ya señaló, es auto ejecutable, es un término que no nos gusta mucho, pero de aplicación directa, que es la que tendría al conflicto. Porque usted resulta que autorizó determinada localización y no lo consultó. No, pues no tengo la obligación de tener su consentimiento, no, no. Acá se trata de que usted tiene que consultar, y parece que el estándar de la consulta tiene cierto nivel, es bastante elevado. Vamos nuevamente a nuestro mapa, solamente para mencionar algunos casos. La verdad es que sí, creo que contar a todos los casos, no va a determinar. Yo creo que no tengo requisados 14 casos que están resaltados por la Corte Suprema, hay algunos más que han terminado en cuantas declaraciones. Pero, siendo parte del año 2010, hay un caso muy simple, de la piscicultura que se iba a instalar en Paul Wynn, Paul Wynn es un lugar muy bonito, que está en la región de la Araucanía, que se ocupa para hacer calles, una serie de cosas más. Y, en donde una comunidad indígena justamente alegó de que se había autorizado hacer esta piscicultura, se había editado una resolución de calificación ambiental sin haberla consultado. Y, más allá de la A, solamente una declaración, una DIA, una declaración de impacto ambiental, y no en un estudio, porque, claro, la comunidad alegaba que afectaba como comunidad, y, por lo tanto, la desvergadura del impacto era mayor, efectos, circunstancias y características, da lugar no solamente en una declaración, sino en un estudio. Y la Corte de Temunco acogió la presentación, y mediante el propósito de protección, dejó sin efecto, en este caso, la ARCA, pero la Corte Suprema revocó. Revocó, y la Corte Suprema dijo algo en el año 2010, hablando de impacto ambiental, que impactó jurídicamente. Dejó, no, no, o sea, acá hay consulta cuando la ley nuestra dice que hay consulta, y hay participación ciudadana cuando hay un estudio de impacto ambiental, y acá no procede el estudio de impacto ambiental, porque hay una DIA, porque está todo bien, no se preocupa, no va a necesitar la consulta. Entonces, es decir, interpretó la aplicación del convenio conforme a la legislación ambiental. Entonces, él dijo, mira, en realidad no se requiría la consulta, porque no había estudio, y al final revocó y rechazó la presentación. Posteriormente, en una línea bastante similar, hay una comunidad, que cuesta pronunciar, la comunidad, Pepe, 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 en donde había un proyecto que se llamaba Proyecto Fiorgo, de Agro Super, que tenía que colocar justamente una piscina de contención de agua contaminante que estaba en el sector de Parva. En términos muy bregués, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió el recurso, el recurso lo acogió. Dijo que efectivamente estas comunidades tenían que haber sido consultadas. Sobre todo porque esta piscina estaba ubicada a 13 metros de los terrenos de la comunidad y a 50 metros de un lugar ritual. Bueno, no había sido consultada, afectaba a la comunidad, ahí está el artículo 11 de la ley de 19.300, pero dice la Corte de Puerto Montt, a diferencia de lo que ocurrió con la sentencia de la Corte Suprema, que la consulta indígena era algo distinto a la simple participación ciudadana. Era algo más, no era lo mismo, yo no lo podía asimilar. Sin embargo, cuando llega a la Corte Suprema, la Corte Suprema confirma la sentencia que elimina todos los consiguieros los relativos a los convenios 169. Todos, 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 todos. Y acogió porque simplemente dice que esto tenía que haberse cumplido a la Corte Suprema, no se cumplió, no hubo participación, pero la sentencia incluso por un doctor ahí por ahí, culpa de todo esto, a un ex profesor de nuestra facultad, a propósito de la eliminación completa de toda referencia a este convenio. Ahora bien, uno de los más duros es el caso Cerco, el caso Cerco, porque esto ocurre en la bahía de Nueva Noivar, en la bahía de Quillagüe, en la región de los ríos, en donde se produce justamente una conducción y descarga de la planta de partida que tenía Cerco. Y había cerca de 10 comunidades que alegraban en ese lugar el uso constitucionario del espacio costero de los poderes indígenas. Eso fue lo que ocurrió ahí. Ahora bien, esta sentencia tiene que ser primero por la Corte de Administración de Batería, que rechazó el recurso. Y fue por otra línea, dice que no están acreditados los procesos constitucionarios. Y la Corte Suprema, no más lejos, cuando confirma la sentencia de la Corte de Administración de Batería, dice, miren, acá primero, en realidad, y no quiero decir que la sentencia es verdad que leerla, pero a veces la consulta da lo mismo, porque no es vinculante, así que con una opinión, es trascendente al punto de vista político. Pero señala además que la ley 19.300 cumple con el estándar de la consulta prevista a través de la parte de su ciudadana. Por lo tanto, si uno se somete a la ley 19.300, había que dar justamente el estudio de impacto ambiental, el estándar está ya satisfecho. No obstante lo anterior, lentamente la polimpluencia comienza a cambiar. Por ejemplo, tenemos el caso de Lanco o Paquipuye, que es, en este caso, una estación de transferencia de residuos sólidos antes de que no un problema sanitario. Esta estación de transferencia, estamos hablando acá directamente de basura, se iba a radicar donde había ocho comunidades indígenas, y además habían 21 comunidades en el torneo, y no había sido consultada. Y bueno, la corte de operaciones de batería, por qué recurso, le dice, mire, usted tiene que consultarlo, porque además también esto requería un estudio de impacto ambiental, y no faltaba solamente una día. Y la Suprema va más lejos, en el año 2011, donde se dice, directamente, efectivamente, requiere estudio, y además consulta indígenas conforme al estándar del convenio. Y por eso le estoy diciendo que el estándar no se asentía solamente a la ley 19.300, sino que requiere algo más en esta materia. Hay ciertos procesos, en una sentencia que es justamente Caio Pilcañete, del año 2011, en donde la Corte Suprema varía, ya no tanto cuestionando el tema si estamos frente o no a un proyecto que tiene que estar por vía o por estudio, sino que va directamente al convenio, y la pregunta que se hace, ¿esto es frente a la unidad administrativa? Sí. ¿Y esto produce una afectación directa a la comunidad? Y después dice, como no se ha acreditado una afectación directa, en el caso que estamos viendo acá, que es una alina central hidroeléctrica, no se acreditó, pero no procedía, en este caso, a la aplicación del convenio, ni menos tampoco a la aplicación del estudio, y se rechazó el recurso. Se rechazó el recurso. Vuelvo a señalar que es una tendencia bastante marcada. San Pedro de Tacama, en la región de Tocamá, está la verdad que es un caso evidente. Era la aprobación de un plan regulador comunal, y no había sido consultado. El plan regulador comunal es un proyecto de la acción urbana. Es decir, si no se consulta en San Pedro de Tacama, un plan regulador, ¿dónde no se va a consultar? Sí, fue todo de origen etícola. O sea, era una cosa evidente. Ahora, lo curioso acá es que la Suprema Día, efectivamente tenía que haber sido consultado, y además tenía que haber ido a estudio. Normalmente los plan reguladores estaban siendo aprobados por TIA, porque los plan reguladores son normas. Hoy en día, eso está modificado, los plan reguladores van por la vía de lo que se llama una evaluación ambiental estratégica, pero eso es lo que menciono. Donde sigue la línea de la afectación directa, es nuevamente en el caso de los coches Villarrica, que es una línea de transmisión, que es bien interesante, porque si uno ve el caso... Nos vamos a vincular con el siguiente, con el objeto Freire, con una de cupón. ¿Por qué lo voy a vincular? Porque en los dos casos se señala que no había afectación directa. Pero acá es bien evidente, porque se trataba de una línea de transmisión que iba a pasar por TIA indígena, pero que iba a ocupar los terrenos de la línea férrea que había dejado a la empresa de carrocarriles, que ya nadie lo ocupaba. Entonces, si usted tiene sus terrenos ahí, va a pasar una línea de... O sea, ellos independientemente la afecta, porque el terreno ya está ocupado, o pertenece en este caso a una empresa del Estado, y por lo tanto, deja fuera el tema de la impugnación por esa área. Sí, donde hay que llamar la atención, solamente lo voy a mencionar, es en el caso que se resolvió en el año 2002, el parque eólico, en el caso de Chiloé, que se iba a construir en tierra indígena, en donde se vivió justamente que tenía que ser por estudio, y además también se colocó, y se hizo caer nuevamente una resolución, una RCA, una resolución de la que se han inventado para que el estudio por suerte indígena, pero sobre todo, y esto sí constituye un grave problema que quizás alcance a mencionar al final rápidamente, es que había hallazgos arqueológicos. Y cuando hay hallazgos arqueológicos, arqueológicos, se produce un problema con una ley especial que es la ley de monumentos nacionales. Se entiende que los hallazgos arqueológicos per se son de propiedad del Estado, sin propicio de que además también tienen su vínculo con las tradiciones de la cultura de la comunidad, y eso sí que es allá un tema complejo para quien está desarrollando el proyecto. No voy a decir que solamente mencionó el morro, el morro más bonito de la que la cultura desea, porque el caso del morro es un proyecto minero, aprobado por RCA y con estudio, en estudio, y con consulta indígena, o sea, que fue resuelto por la Corte de la Segunda de Autofagasta, pero se quizás algún problema de la habilidad del ministro, pero ¿cuál fue el problema que ocurrió en el caso del morro? El problema que ocurrió en el caso del morro, básicamente, fue que se consultó y se hizo consulta indígena, pero no se consultó a todos los que tenían que consultarse. Entiendo que se consultó solamente a tres familias, ya una persona maturada, y quedaron varios fuera, que fueron los que presentaron el recurso, y la Corte de Apelaciones de Autofagasta es una sentencia bastante larga, y la Corte de Autofagasta